Y ahora hablaremos sobre los cambios en las políticas migratorias y de refugio en Costa Rica. Este 30 de noviembre, el presidente Rodrigo Chávez anunció que para quienes solicitan refugio habrá nuevas trabas. La obtención del permiso laboral ya no será expedita, sino sujeta a un trámite más. Para renovar dicho permiso laboral se exigirá la inscripción a la seguridad social y los solicitantes de refugio ya no podrán salir de Costa Rica a terceros países. A la vez el gobierno costarricense anunció una nueva categoría especial para nicaragüenses, cubanos y venezolanos que les permitirá permanecer y trabajar en Costa Rica durante dos años. Conversamos con Adilia Eva Solís, directora de la Fundación Centro de Derechos Sociales del Inmigrante Senderos, y con Daguer Hernández, abogado especialista en temas migratorios, quien fungió como subdirector de la Dirección de Migración de Costa Rica entre 2018 y mayo de este año. Hablamos sobre estos cambios y las consecuencias en la realidad de las decenas de miles de nicaragüenses en el país. Daguer, ¿cómo valora esta serie de cambios en la política migratoria costarricense, en particular estas trabas para los solicitantes de refugio? Primordialmente son aspectos que vienen, que ya se habían ganado a nivel de legislación y se habían trabajado a nivel de solicitantes de refugio en otros momentos, hace cerca de cuatro años, se había trabajado sobre el derecho que tienen los solicitantes de refugio a viajar y asimismo un poco más atrás se había hecho y se había reconocido el derecho a trabajar en esos términos, por eso los reglamentos estaban redactados de esa forma y las interpretaciones jurídicas habían otorgado esas posibilidades a personas solicitantes de refugio que ya veían un proceso y un sistema que de alguna forma estaba comenzando a entrabarse. Entonces creo yo que es un retroceso el que se haga y es desafortunado para las personas que efectivamente requieren protección internacional. Lo que hay que trabajar, como he mencionado en otros espacios, es sobre el permiso de trabajo de categorías ordinarias, sobre el permiso de trabajo de personas que sean migrantes laborales y que ven en Costa Rica una posibilidad de trabajo. No disminuir los derechos de personas solicitantes de refugio para poder bajar o disminuir la cantidad de personas que entran en esta en esta categoría o que presentan una solicitud de refugio por un tema de permiso de trabajo. Adilia, ¿cuáles crees que van a ser las repercusiones de estos cambios en la vida de los visitantes de refugio nicaragüenses que son la mayoría? Sí, las consecuencias van a ser muy negativas porque las decisiones sobre las cuales están las decisiones tomadas en estos decretos ejecutivos o sobre todo en el en el que está referido a la reforma al reglamento de refugio establece una serie de limitaciones y de restricciones que violentan derechos ya adquiridos como lo ha como lo ha dicho Daguer. Entonces, ¿cuáles son? En primer lugar, el que restringe el derecho a la movilización, tanto te prohíbe viajar a un tercer país, por supuesto que no al de origen, un tercer país en la que muchas de las personas que están erradicadas, ausentadas en Costa Rica, son personas, líderes y lideresas que tienen defensores de derechos humanos que están siendo convocados a otros espacios y foros internacionales para continuar los procesos de denuncia de la dictadura nicaragüense. En segundo lugar, hay una serie de restricciones en el otorgamiento de la condición de refugio que violenta la misma convención de refugio. Entonces, por ejemplo, hay personas que ya estaban acá en Costa Rica antes del 2018, por ejemplo, o mucho antes que solicitar la condición de refugio, no importa el año en que haya sido. Sin embargo, las condiciones de deterioro y de violaciones sistemáticas que hay en Nicaragua colocan a esta persona nicaragüense en una condición de lo que se llama surplus, ¿verdad? O sea, esa categoría o ese nivel de protección que establece la propia convención del refugio estaría siendo, digamos, violentado. Se está violentando el debido proceso, se está violentando el derecho al trabajo, coloca en un mayor nivel de vulnerabilidad, vulnerabiliza todavía más a las mujeres que están en condición de violencia, que transitan y vienen a Costa Rica huyendo de las condiciones de violencia, porque en el país no hay garantías ni medidas que sean lo suficientemente protectoras para que la vida de ellas, ante las amenazas no solamente políticas, sino que también de las parejas o otro tipo de violencia, van a ser invisibilizadas, van a ser lamentablemente, y eso es una de las grandes preocupaciones que por lo menos personal yo tengo que ese tipo de solicitudes de refugio vayan a ser denegadas. Dagui, ¿cómo van a impactar estos cambios en la capacidad de atención de la Dirección de Migración y la Unidad de Refugio? Porque ahora, uno, va a existir un procedimiento más que tienen que pasar los solicitantes de refugio para obtener un permiso laboral. Y dos, tiene que hacerse ahora de manera presencial la solicitud de refugio dentro de un mes después de llegada la persona a Costa Rica. Primero, la solicitud de refugio siempre se tiene que hacer de forma presencial. O sea, en eso no cambia la normativa. Lo que cambia es el tiempo en este plazo. O sea, el establecerse un plazo de un mes implica un montón de funcionarios, implica un montón de recursos, implica un montón de acciones que por lo menos hace cuatro años, tres años, dos años, no estaban con la capacidad de hacerse. No teníamos esa capacidad con cinco funcionarios en la Unidad de Refugio y con un grupo de funcionarios que nos daba el ACNUR, pero que no daban para esa posibilidad. Puede ser que se hayan conseguido en esta ocasión los recursos para poder dar esa atención y poder cumplir con el plazo de un mes, porque el plazo de un mes es importante verlo. O sea, que no es solamente para la persona solicitante de refugio, que bien porque en un mes ya tiene la posibilidad de presentar su solicitud. Y a partir de ese mes se esperaría que se cumplan con el resto de plazos, pero sí la duda es cómo la administración va a resolver los temas en ese plazo de un mes. Igual, y lo mismo que mencionaste con relación al tema del permiso de trabajo. Nosotros, en su momento, el permiso de trabajo se simplificó dándosele a la persona de entrada con su carnet la posibilidad de trabajar porque eran dobles procesos. La persona tenía que ir dos, tres, cuatro veces y había que poner un funcionario que no se tenía para poder atender a la persona la primera vez cuando hacía la solicitud y hacer la entrevista. Atender la persona la segunda vez cuando llegaba a hacer el cambio de su permiso de trabajo. Atender a la persona la tercera vez cuando llegaba a hacer la renovación de su carnet. Atender a la persona la cuarta vez cuando llegaba a hacer la entrevista de legibilidad. Entonces, lo que se hizo fue acortar dos pasos, que era el permiso de trabajo, unirlo con la solicitud y ya cuando la persona recibe su solicitud, se le da un carnet que dice, acá está su fecha de solicitud y a partir de tres meses posterior a este carnet usted puede trabajar. Yo esperaba y esperaría, que la administración actual tenga la posibilidad en la cantidad de recursos, en la cantidad de funcionarios y en la cantidad de tiempo y de oficinas para poder dar esa atención así como está planteada. Incluso para poder resolver los permisos de trabajo en el tiempo cuando se le vayan a presentar porque efectivamente van a seguir entrando migrantes laborales al refugio. O sea, eso no se va a acabar porque lo que hay que resolver es el tema del otro lado, el tema de la migración laboral. No es un problema de refugio, es un problema de la migración laboral. Y lo que tenemos ahorita con estas políticas es una pérdida en el enfoque de qué es el problema. Eso es como estar tratando una enfermedad diferente en un cuerpo y decir que se va a curar con esto. Es una enfermedad diferente, es otra cosa que hay que solucionar. No es refugio, es el tema laboral. Adilia, la renovación del permiso laboral ahora está supeditada a que el solicitante de refugio esté asegurado ante la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Cómo ve esa medida? Eso está en la ley. O sea, sí es requisito el que uno tenga que estar asegurado. Pero, ¿cuál va a ser el problema? De que hay una serie de procesos, digamos, en la gestión administrativa y en las comunicaciones y en las articulaciones interinstitucionales, que eso no va a poder ser posible. Entonces, uno de los problemas iniciales que había, y por eso es que se establecieron esa serie de reformas y de ajustes en los procesos reglamentarios, porque es al gobierno anterior que le tocó afrontar la llegada de grandísima de refugiados de Nicaragua, digamos, a partir del 2018, que se fueron tomando medidas, ajustando medidas para que pudieran tener una gestión adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Establece como un círculo absurdo, ¿no? No me van a asegurar si yo no tengo un trabajo, ni no tengo trabajo porque no me han dado el permiso. Entonces, ¿qué es primero? ¿El gallo o la gallina? ¿Verdad? Entonces, vas a estar en ese círculo, en este círculo permanente, pernicioso, que a quien está afectando es a la persona, ¿no? Tagger, este gobierno anuncia una categoría especial temporal para personas de Nicaragua, Cuba y Venezuela, que son los principales solicitantes de refugio. ¿Qué opinión le merece ese mecanismo de regularización? Nosotros, en su momento, hace cerca de dos años, fuimos los primeros a nivel de, y digo nosotros, a nivel de dirección de inmigración, fuimos los primeros en arriesgarnos en sacar una categoría especial de protección complementaria, analizando a tres nacionalidades, Nicaragua, Venezuela y Cuba, principalmente por ser nacionalidades en donde la documentación es muy difícil de conseguir. Para los nacionales que salen de esos países que tienen una condición de refugio o una condición incluso de migrantes laborales en otros países, y el ejemplo de la nacionalidad cubana, en donde una persona sale después de dos años y después de dos años obtener documentación de su país es casi imposible. La categoría especial de protección complementaria que se sacó en su momento valoraba eso y establecía la posibilidad de que las personas hicieran las solicitudes con base en declaraciones juradas. Entonces, había una declaración jurada de nacimiento y había una declaración jurada de antecedentes penales. Para personas nicaragüenses que no tengan razones de persecución política, les es fácil conseguir un documento de antecedentes penales, pero para una persona que tenga una razón de persecución, no le va a ser sencillo conseguir un documento de antecedentes penales. Entonces, la categoría de protección complementaria valoraba eso y le daba a las personas la presentación de documentos de forma sencilla. ¿Qué era? No tiene que presentarnos un antecedente penal, presentarnos una declaración jurada. Una variación que hace este decreto nuevo que saca el presidente es la presentación del antecedente penal formal para la categoría especial de protección complementaria. Es una limitante enorme para personas. O sea, crea la categoría que está muy bien creada, pero si usted no tiene la documentación de su país de origen como el antecedente penal apostillado de su país de origen, no va a poder obtener la categoría especial de protección complementaria. Un fallo, creo yo, enorme de esta categoría especial de protección complementaria es el tema de antecedentes penales. Por el resto, es una categoría fantástica, es una categoría que viene a solucionar, pero con ese obstáculo. En el resto de temas de la categoría, es una categoría comprensible, es una categoría especial y que viene a dar la posibilidad de solución a personas que están en refugio y que son migrantes laborales. Hubo, tras las primeras declaraciones del presidente Chávez sobre este tema, el pasado 16 de noviembre, hubo una convocatoria a una marcha contra la migración. Al final no se llevó a cabo. Pero, ¿cuál es el ambiente actual en Costa Rica, las opiniones en torno a este tema? ¿Qué dicen y cómo se sienten los solicitantes de refugio? Claro, es que en la narrativa que se está construyendo de parte del gobierno, al decir de una manera errónea o mentirosa de que no se han recibido ayudas y de que la atención a los procesos de refugio está siendo a costa de los recursos propios y que eso está contribuyendo al deterioro económico de que por sí ya tiene el país y que arrastre las inequidades y las dificultades y la serie de problemas que en relación a la pobreza hay en Costa Rica, lo que hace es que el chivo expiatorio se coloque nuevamente en las personas migrantes y sobre todo con los nicaragüenses. Entonces, estas medidas, lejos de contribuir a la paz social, a la integración social de las personas extranjeras que habitan o las personas migrantes en flujo o de las personas incluso en condición de pobreza, lo que está haciendo es alimentar conductas y manifestaciones xenofóbicas. Entonces, eso también es completamente satinado al construir una narrativa sobre supuestos falsos además, porque no es cierto, ya Naciones Unidas salió desmintiendo, o sea, cerca de 58 mil millones de colones, la cooperación solo de las organizaciones de Naciones Unidas le han sido otorgadas. Hace cuatro años o cinco años la unidad de refugio tenía cuatro o cinco funcionarios y en este momento tienen 40 y todo es pagado por el ACNUR. Entonces, que no venga a decir que la población solicitante de refugio o condición de refugiada está socavando las bases económicas o está debilitando el sistema económico o está restringiendo el ingreso de las personas o los programas están siendo afectados por atender a la población nicaragüense porque somos la mayoría o los venezolanos, es un error. Tager, algunos defensores de derechos humanos están planeando recurrir ante la Sala Constitucional contra estos decretos. ¿Atentan estas medidas contra la normativa costarricense y los instrumentos suscritos a nivel internacional? Como son reglamentos, no se pueden impugnar en recursos ordinarios normales. O sea, no hay revocatoria, no hay apelación, no hay una forma o no puede ser impugnado en la normativa administrativa. Lo que se puede acudir, sí, efectivamente, es a la Sala Constitucional en defensa de algunos derechos adquiridos, incluso a Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que recordar que cuando uno y cuando una población en general adquiere un derecho, por lo menos en la materia de derechos humanos, no puede ser retroactivo, no puede ser que el Estado luego diga, no, mira, ya esto lo voy a hacer para atrás porque no me conviene o porque tal cosa o porque tal otra. Ya una población adquiere un derecho y en este caso los solicitantes de refugio por su... Ya sin ver si son migrantes laborales o si son solicitantes de refugio, una persona solicitante de refugio ya adquirió un derecho que Costa Rica le reconoció en su momento para poder viajar, en el caso de que quiera viajar, adquirió un derecho para poder trabajar en Costa Rica. Entonces, creo yo que es un retroceso y que tal vez una acción de inconstitucionalidad podría ser, podría ser incluso fundamentada en un recurso de amparo, pero bueno, ese es un tema de forma. Él, bien planteado, podría la sala acoger para estudio un proceso en contra de esos reglamentos en virtud de que ya han sido adquiridos, ya han sido luchas de años, interpretaciones de años. Recordar que cuando la ley de inmigración se promulgó, había un artículo que decía que la unión de hecho no generaba, no era válido para efectos migratorios. Eso significaba que si las personas estaban en unión de hecho, no podía, si era costarricense con una persona en una situación que requería, ¿verdad? Su reconocimiento como residente no lo podía hacer. Metimos una acción de inconstitucionalidad sobre ese artículo y ese artículo fue derogado. ¿Por qué lo digo? Porque en este reglamento de la protección complementaria, que es genial, pero que hay dos, hay tres, tres articulados que lo van a hacer inviable y lo van a hacer, digamos, inútil. Uno es que, también en uno de los artículos, dice que esta categoría, textualmente, aquí la tengo apuntada, dice que esta categoría, la presente categoría no otorga la posibilidad a las personas que se les autoriza el solicitar para sus dependientes condición migratoria alguna con base a dicho estatus. Aquí te está violentando los derechos superiores de la niñez, le están violentando el derecho a la reunificación familiar y a la unidad familia. Y la sala cuarta en ese momento dijo que establecía con el artículo de la ley de inmigración que fue declarada inconstitucional una odiosa discriminación entre la familia. Por tanto, ese es un artículo que fácilmente va a ser, digamos, desechado porque los recursos de inconstitucionalidad y los recursos y denuncias ante la CIDH que ha hecho varias visitas a Costa Rica y hay una serie de recomendaciones al Estado costarricense en relación a las personas nicaragüenses en condición de refugio que han sido, han ido siendo acatadas. Hay algunas que están pendientes pero han sido acatadas algunas y estas medidas nos echan para atrás. Entonces, desde las organizaciones de la sociedad civil nos vamos a dar un paso atrás y vamos a seguir avanzando en la tutela de estos derechos por la vía de los mecanismos nacionales pero también por las vías de las demandas internacionales como puede ser la CIDH. El presidente reiteró su llamado a la comunidad internacional a que apoya a Costa Rica con donativos no reembolsables para atender a los refugiados y solicitantes de refugio. ¿Va a llegar más rápido esa ayuda ahora que Chávez anunció esas medidas? Bueno, ciertamente se requiere más ayuda internacional porque Costa Rica tiene una importante cantidad de solicitantes y refugiados que requieren el concurso de la ayuda internacional. Esto podría parecer como una amenaza claramente, ¿no? Es decir, si ustedes no me ayudan miren que yo miren lo que yo soy capaz de hacer. Entonces, ese es un chantaje que no me parece ético ni a la altura de un presidente. Lo que es correcto decir y declarar, por ejemplo, emergencias migratorias, emergencias humanitarias como el caso del venezolano. O sea, hay otras medidas, otras gestiones que este gobierno o que el Estado costarricense entre todos sus poderes podría haber gestionado que no lo ha hecho. Entonces, a mí me parece desafortunado utilizar como mecanismo de chantaje y de extorsión casi estas medidas para que ustedes me den para que esté cooperación internacional me den dinero. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.